En Unimagdalena nos visionamos como una institución mucho más incluyente y en ese viaje hacia el futuro hay espacio para todos. Así se evidenció en la Feria de Diversidad Cultural, la Pasarela Incluyente y el Gospel Fest. Hola a toda la comunidad de Unimagdalena. Los invito a participar de las diferentes actividades que tenemos en el marco de la Semana Cultural y Diversidad. El Teatrino del Bienestar Universitario se convirtió en una pasarela de moda para fomentar el reconocimiento y la visibilización a las temáticas de identidad y género. Agradezco a la Universidad por este evento. Estoy muy contenta, agradecida con los que hicieron este programa para participar. Fue muy bonito que nos tuvieran en cuenta. Más el Pablo Verán, gracias, muchas gracias. Un estímulo a las personas en condición de discapacidad. Fomentar estos espacios por parte de la universidad hace que las personas se sientan representadas y encuentren un lugar en el mundo en el cual se sienten a gusto y quieren ser parte de él. Lo que puede significar para nuestra autoestima es, yo creo que es algo muy, muy importante. Movimientos religiosos de la Alma Mater se dieron cita en el Hemiciclo Helado de Leche para recibir mensajes espirituales a través de la música. Bandas y artistas de diferentes géneros musicales, iglesias y asociaciones deleitaron a los asistentes. Muestra la universidad como inclusiva, porque me da una visión totalmente al último tiempo que está viviendo la humanidad. Fui agradable el hecho de que la universidad contenga este espacio para que nosotros nos podamos sentir cómodos. Este año fue increíble. Mientras tanto, los profesores corrieron hacia el futuro en una jornada deportiva donde el rector Pablo Vera Salazar acompañó y animó a sus colegas. Un espacio de mucha emoción, de mucha integración y sobre todo de mucho compañerismo. Levanta un poco el ánimo, eleva la participación entre compañeros, conocerse un poco más. ¡Gracias!